Dé, 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 dé Sigan, silencio Arutu samioko, hare olayla, uyakai Tate, simuani wanaka Arutu samioko, hare olayla, uyakai Tate, wero simuani wanaka Wena, wazitu sise, ya nyo salema Na, wero simuani wanaka Wena, wazitu sise, ya nyo salema Na, wero simuani wanaka Wena, wazitu sise, ya nyo salema Na, wero simuani wanaka Wena, wazitu sise, ya nyo salema 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 Arutu samioko, hare olayla, uyakai Tate, simuani wanaka Wazitu sise, ya nyo salema Wazitu sise, ya nyo salema Arutu samioko, hare olayla, uyakai Tate, simuani wanaka Arutu samioko, hare olayla, uyakai Tate, wero simuani wanaka Wena, wazitu sise, ya nyo salema 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!